¡Bienvenido a su padre! ¡Bienvenido a su padre! ¡Bienvenido a su padre! ¡Bienvenido a su padre! Yo estoy aquí con el gran Diomer de Funky Vlés. A ver, ¿qué onda Diomer? ¿Qué tal? ¿Qué tal te sientes después de la presentación en este gran festival? Ya pues, estoy bien contento porque la gente ya nos quería mirar y nos estuvo esperando y todos los que nos vinieron a apoyar pues ¡Aja! ¡Es para ustedes! Oigan, pero con todo y todo de que tuvieron percances, aquí estuvo mitad de la lengua de Funky Vlés pero estuvieron. Sí, sí, representamos D.K.I.W.A.N. y D.O.M.O.N.O.M.O.M. representando allá Funky Vlés con Cártel de Santa en México, mañana lo alcanzamos gente. A ver, platicanos de eso, ¿qué tal con lo de Cártel? Próximo sábado le abrimos a Cártel en Playa del Carmen y otras tres presentaciones representando Cuaritos, gente. Oye, qué mal se la pasa, ¿no? Pero lo bueno es que llevan el nombre de Juárez muy en alto, ¿eh? Allá llega de Paso del Norte para Juárez, Funky Vlés, lo mejor de Juárez es... ¡Vamos! 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 Yo soy aquel aquel que buscaba una cosa y una cosa encontré una cosa que yo sólo sé soy el que ha llegado aquí soy el que ha llegado aquí para quedar sin que me llevo aquí y otro por nada me dejo perder soy lo que quiere ser lo que se puede ver tan claro hago lo que tú siempre has querido ser el que por nada se deja el que de nada se queja tiene los hilos, cierra el boca, pues de nada se queja solo acorrepa, perdona sin presión yo no traigo galas ni sonrimas para dejar y toma es así tiene presente y no pasado miles de cosas han pasado y nada no ha cambiado no entiende ese que por su gente ha luchado sorprende lo que en esta vida ha logrado yo no soy dinosaurio tengo varios aprendes clasificados por los que se mantienen presentes esto es simplemente lo que soy no importa si tú, 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 tú y te gustan dime que es justo el que es justo el que es justo el que es ¡Explendente en la silla y cantos! Juanita, bella ! Juanita, bella ! Juanita, bella ! Juanita, bella, bella ! Esta les voy a una chica apellada Con una ventillada, mi chico lo todo y de cara Si no ofrezco a ti, a un pechero te vea Que como diga, nunca falta ninguna resta Si no estás a buscarla, estamos nuevos Y cuando la crezca te quedo, siempre la amamos Si a veces me está llena, esto cada uno llega Por tener rosita, busco un loco, no me jodas Oro Beneta, yo soy un sicurso de sistemas vocales Buenas noches de sistemas vocales Que es un break de Hip Hop Todo en vivo Y somos todos de Juárez, somos amigos Estamos aquí presentándonos en un festival por Juárez Estamos súper contentos Pues ahorita estamos en el Distrito Federal Tenemos ya un rato, mi hermano Oro Beneta Se fue ya desde hace como 7 u 8 años allá al EF Y yo lo tengo ya siguiendo como un año con sistemas Pero allá en el EF, sistemas ya pasa y tiene como 8 años también Y pues desde ese entonces estamos tratando de llevar a cabo Que la imagen que tiene de Juárez en todo el país Pues se sepa que también hay talento Entonces todos los MCs, MC Curso, MC Cone Y bueno también están varios integrantes de X-Bandos aquí de Juárez Como Laboratories, Lady Sentierumel y más que otras Entonces bueno aquí estamos por primera vez presentándonos en Juárez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!